Y con esto estamos recibiendo a Iván Torres, que llamó esta mañana y dijo 33 grados para hoy, Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, efectivamente, ayer la máxima fue 34.0. Y ni les cuento el calor que hizo ayer, porque a las 9 de la noche había 26 grados. ¿Cómo se duerme? A las 10, 25 grados. Claro, esto pasa, que se hace como muy sostenible. Sostenible. Sí, ya no dura como antes, 5 minutos, las temperaturas altas están desde el mediodía prácticamente. Y hoy día esperamos algo muy similar, a pesar de que hay un cambio en la masa de aire, porque ayer hablábamos de un sistema frontal que yo me gustaba muy bonito. Sí, pues. Acá está el sistema frontal, tiene cierto grado de inestabilidad, por lo tanto, la región de los lagos, la región de los ríos, también podrían tener un día totalmente eléctrica, no las de la tarde, producto justamente de la inestabilidad de este sistema frontal. El cambio de masa de aire va a llegar porque, obviamente, acá la nubosidad que llega hoy día también a la... con el río-río, con precipitaciones, pero en la noche las nubes van a llegar a Santiago. El borde costeño se encuentra nublado y niebla también en parte de Vía del Mar, especialmente en Torquemada. En la zona norte, tormenta eléctrica, se espera para la región de Arica, para Inacota, Tarrapacá, y parte de Antofagasta hacia el norte, por la cordillera, siempre perdía cordillera con tormenta eléctrica y chubajo. Hay una situación bastante inestable que ya comenzaban ya las lluvias estivales. Usted las conoce como bien no olvidados, que se llaman lluvias estivales. Esa situación está el día de hoy, tormenta Ría, tormenta Calvajos, y la zona de Magallanes se encuentra con una alta presión, por lo tanto, el cielo está parcial en esa área. Vamos al pronóstico. Vamos, pronóstico de inmediato. Ya. Cierro despejado en la mañana, parcial en la tarde, con una máxima de 33 grados acá en el centro de Santiago. Va a quedar parcial ya en la tarde. Ya tenemos 15 grados y la mínima, yo creo que fue por ahí por los 14 y algo. Bastante alta la temperatura, ayer fuimos 12. Tan ricas las mañanas. Sí, tan más agradables. Pronto voy a sacar la chaquita. ¿Ves? Puedes venirte ya. Todavía no. Falta mucho todavía. Bien, veamos detalles para todo el país. La zona norte, Arica, Iquique, hay nubes medias en este instante, queda parcial con máxima de 23. Al interior, recuerde, precipitaciones, tormenta eléctrica, en Cordillera, en Tofacasta, parcial. Copiapó despejado y la cena también va a despejar con 20 grados. La región de Valparaíso, en algunos centros están con negra, pero en general va a estar en la mañana con quiebles de la nubocea, va a quedar prácticamente despejada. Y en la tarde ya se vuelve a nublar una máxima de 22. Rancagua parcial, a ratos nublados, también Talca con 30. Chillán nublado, Concepción con 18 nublados, pero en Concepción Chubasco en la noche. Aquí aparecen las lluvias. En la Araucanía, con una máxima de 22. Valdío, Azono, Portomón, la posibilidad de tormenta eléctrica está con precipitación. El día de hoy máxima parejita, 18, 19 grados. En Quillón, 17 grados también con precipitación. En la región de Aysén, en Coyhaique, se estima una máxima de 17 grados precipitación, también en Chile Chico, Puerto Natales y Punta Arena y Portuguelas, solamente nubes el día de hoy, sin lluvias, máxima de 17, 15 y 12 grados respectivamente. Más nubosos así en Portuguelas. Veamos pronto y para los próximos días, porque en general no hay cambio. Como decíamos ayer, las temperaturas son parejas, 32, 31 grados, mínima de 13 hasta 14 grados. Así que el tiempo se mantiene estable en los próximos días, con temperaturas sobre los 31 grados, y hoy día esperamos 32 a 33 acá en la región metropolitana. Ya, a seguir cuidándose y a seguir resistiendo con este calor. Tratar de dormir. Gracias, Iván. Nos vemos. Que te vaya bien. ¿Tienes listo tu árbol de Navidad, Iván? Armándose, en proceso de armado. Armándolo usted o armándolo usted. No, yo no, yo ya saqué el arbolito de la bodega, nada más y lo puse ahí. Y las luces del año pasado. Es lo primero que hay que ponerle al lado. Certificadas. Ah, muy bien. Muy bien. Certificadas. Ya, muy bien. Leyó la mente. Oiga, a propósito de este tema, gracias, Iván, por toda esa información.